Un saludo, buenas noches. El Festival de Cine de Almería Fical da un paso más y tras los cortos, las películas, llegan ahora las series de televisión, sin duda las producciones audiovisuales más rentables en la actualidad y que no paran de ganar adeptos. Se ha creado un certamen nacional de series al que se han presentado 35 producciones. Se van a entregar un total de 11 premios en tres categorías diferentes, Mejor Serie Dramática, Mejor Serie de Comedia y Mejor Miniserie. Estas son algunas de las nominaciones. Antidisturbios tiene cuatro nominaciones, Mejor Miniserie, Mejor Actriz, como con Vicky Luengo, y hay dos nominaciones al Mejor Actor, tanto Alex García como a Hobbit, que os quieren. La Fortuna tiene dos nominaciones, a Mejor Miniserie y a Mejor Actor de Miniserie, con Carla E.L. Halle. Vidas Perfectas tiene dos nominaciones como Mejor Serie de Comedia y Mejor Showrunner de Serie de Comedia. A partir de mañana, todos los que pasen por el centro de vecinos de San Luis, en la capital, muy cerca del Hospital de Bola Azul, podrán disfrutar del mural que han estado pintando durante esta mañana un grupo de usuarios de los centros de día de Faisén, en la capital. Se trata de una iniciativa que busca promover la salud mental de los almerienses, visibilizando un problema con una elevada incidencia, pero del que se habla muy poco. Esta campaña Almería Sana ha sido lanzada desde el Consejo Pro Salud Mental, con el que colabora el Ayuntamiento almeriense, con el objetivo de promover buenos hábitos entre la población. Lo que sí quiero recalcar es que con este mural, aparte de que va a estar visible los 365 días al año, están participando personas que están bajo un tratamiento de salud mental que creemos que es importantísimo. Ahora se está hablando muchísimo de la salud mental, pero el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando con el Consejo, con un Consejo que tiene ya más de 10 años. El mural viene a visibilizar y a darle la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas. Y porque también sella ese compromiso municipal de Paola, en este caso, representando al Ayuntamiento, con algo tan importante en nuestras vidas como es la salud mental. Así que estamos contentos y en Faisén doblemente contentos porque precisamente las personas que hay elaborando este mural son personas usuarias de nuestros centros de día de Almería, que han sido las ganadoras del concurso que lanzamos a principio de verano para seleccionar la imagen que formará parte del mural. Y el próximo 14 de noviembre, a las 6 de la tarde, se disputará el partido que va a enfrentar a la selección absoluta de baloncesto femenino de España contra la de Rumanía. El Palacio de los Juegos Mediterráneos acogerá este evento deportivo de máximo nivel. Se trata de un partido clasificatorio para el Eurobasket 2023. El alcalde de la ciudad ha reconocido hoy que este partido es un gran escaparate para nuestra ciudad. Animaros a asistir al partido. Va a ser el primer partido que el seleccionador español nuevo va a disputar en España. Sabéis que antes de este partido ya vienen de, creo recordar, de Hungría. Y insisto en lo mismo, animar al público al que venga porque la selección lo necesita. Sabéis que el último resultado no ha sido un magnífico. Pero bueno, la selección ha demostrado más de sobra que tiene capacidad para ganar a casi todo el mundo, menos Estados Unidos, por ahora. En el escaparate de los grandes eventos, pues supone que, tal como decía el presidente de la federación, pues al final vendrá mucha gente a ver este partido. Gente que presumiblemente va a dormir en nuestros hoteles, va a comer en nuestros bares y restaurantes. Posiblemente también se acerque a comprar algo a nuestros comercios. Y al final eso redunda en el beneficio de todos los que aquí vivimos. Las series de televisión se han convertido en un fenómeno imparable. De ahí que en estos momentos la mayor parte de los españoles estemos abonados a distintas plataformas online. El Festival de Cine de Almería, Fical, abre sus puertas a un certamen nacional de series en este 2021. Las series de televisión están pegando fuerte en el panorama cinematográfico. De ahí que Fical, el Festival de Cine de Almería, haya creado un certamen nacional en el que se premiará a las mejores series estrenadas desde septiembre del año 2020 e incluso concursarán algunas que aún no se han estrenado. Creo que hemos tomado una decisión de la cual estamos más que satisfechos. Y es que este festival por fin tiene los tres formatos más importantes que tiene la industria audiovisual como son los cinematográficos, como son los cortometrajes, los largometrajes y ahora también con las series. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, nos ha detallado algunas de las nominaciones de las 35 series que se han presentado a este concurso. Por parte de Movistar Plus tiene 10 nominaciones. Antidisturbios tiene 4 nominaciones. Mejor miniserie, Mejor actriz con Vicky Luengo y hay 2 nominaciones a Mejor actor, tanto a Alex García como a Hobbit Kofkerian. La Fortuna tiene 2 nominaciones a Mejor miniserie y a Mejor actor de miniserie con Carla E. Lehalde. Vidas perfectas tiene 2 nominaciones como Mejor serie de comedia y Mejor showrunner de serie de comedia. Tres son las categorías que competirán en este certamen. La Mejor serie dramática, la Mejor comedia y la Mejor miniserie. El Ayuntamiento de Almería se va a sumar a la campaña de Covidrio, la invasión de los Ecolatras, una iniciativa que tiene como objetivo reunir proyectos por el cuidado del medio ambiente, desarrollado por los ciudadanos. Un proyecto en el que participa Almería junto a más de 140 municipios de toda España y que pretende constituir una comunidad con normas no escritas, pero que todos cumplen y que tienen que ver con reducir, reutilizar y reciclar. Los Ecolatras son quienes protegen el medio ambiente con cada acción, desde el propio reciclaje de envases en contenedores selectivos hasta la apuesta por una movilidad urbana sostenible o incluso para la gestión de huertos urbanos. Al final vamos a conseguir una Almería mucho más sostenible, que es lo que todos queremos. Si se nos propone un reto como el que no ha puesto Ecovidrio, de tener una iniciativa eco lo más interesante y lo más sostenible posible, yo estoy segura de que nos la vamos a llevar y segura de que vamos a ser la ciudad más eco. Yo invito a todos los almerienses que nos están viendo y sobre todo a los jóvenes que tienen mucha originalidad en sus propuestas y que tienen, hay que decirlo, con mucha conciencia medioambiental, a que entren en la web de la invasión de los Ecolatras y que incluyan su iniciativa, su propuesta eco, porque seguro que en Almería hay mucha calidad técnica respecto al medio ambiente. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la resolución provisional de subvenciones a siete asociaciones de comerciantes y empresarios para dinamizar y promocionar el comercio por un importe total de 140.000 euros. Beneficiaria de estas ayudas van a ser Almería Centro, Asal, los comerciantes y empresarios de la Alquial, la Cañada, el Zapillo, el Barrio Mediterráneo, Retamar el Toyo, entre otros. Unas subvenciones con las que el Ayuntamiento contribuye a la financiación de los diferentes programas y actividades para la dinamización y promoción del comercio y fomentar así el consumo en cada uno de los barrios. Esta mañana la portavoz del PSOE en el consistor almeriense, Adriana Valverde, ha presentado la cuarta edición de la campaña de apoyo al comercio de proximidad de su grupo, llamada en este caso Los Zapatos de Lola. Valverde ha animado a los comerciantes a participar y a los almerienses, consumidores en general, a unirse a esta campaña para ayudar a los pequeños empresarios y empresarias de la ciudad, especialmente este año tras la crisis sanitaria que ha afectado económicamente a muchos locales, provocando incluso su cierre. En esta ocasión la campaña del PSOE va a sortear una cesta por valor de 600 euros que tendrían que gastarse en los comercios adheridos a esta iniciativa. Actualmente la web Los Zapatos de Lola suma ya más de 150 comercios almerienses. En esta ocasión vamos a sortear una cesta de compra por valor de 600 euros que deberán gastarse en al menos tres comercios adheridos a la marca de esta campaña, Los Zapatos de Lola. En la actualidad la web de Los Zapatos de Lola cuentan con más de 150 establecimientos comerciales de todos los barrios de nuestra ciudad. Y quienes deseen sumarse a esta iniciativa este año, además de la web, tendrá presencia en Instagram, Twitter y en Facebook. Para participar en la campaña solo hay que entrar en la página web www.loszapatosdelola.com y pinchar y enviarnos su anuncio. Y seguimos con el Grupo Municipal Socialista que exige al alcalde una solución para el caos de tráfico a primera hora en el centro de Almería. Los socialistas ponen sobre la mesa varias propuestas. Todas las mañanas los conductores que quieren acceder al centro de Almería tienen que soportar cola y atascos que son insufribles y más a una hora en las que todo el mundo va con prisa. Es algo, además, que no es puntual. Se repite cada día. Y lo que es peor, se agrava si encima coincide con alguna poda o con alguna obra en una calle. Por eso le pedimos al alcalde una solución para el caos de tráfico diario en el centro de nuestra ciudad, en las horas puntas. Desde el PSOE tenemos propuestas que pasan por evitar la entrada de tantos vehículos, pero para ello hay que tomar medidas como mejorar el transporte público con más frecuencia y parada para hacer atractivo su uso o crear aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad con autobuses lanzaderas. Estas iniciativas pueden ayudar a que haya menos coches, a que mejore la circulación. Y el Grupo Municipal de Podemos ha registrado una moción que se va a debatir en el próximo Pleno que previsiblemente se va a celebrar el 23 de noviembre. Se trata de una propuesta para que el Ayuntamiento desarrolle planes de empleo dirigidos en exclusiva a mujeres víctimas de violencia de género, a quienes la obtención de un puesto de trabajo les pueda ayudar a salir de la espiral de violencia en la que viven y también de dependencia, obviamente. Desde la formación morada esperan que se adhieran a la propuesta todos los grupos municipales ya que esta moción coincide también con la celebración del 25 de noviembre que es el Día Internacional contra esta lacra social. Creemos que es una buena oportunidad también para visibilizar este problema adyacente que tienen las mujeres víctimas de violencia machista. Los dos acuerdos a los que queremos llegar son muy sencillos. El primero es que el Ayuntamiento, a través del área de familia, igualdad y participación ciudadana, se comprometa a desarrollar un empleo, un programa de empleo específico para mujeres víctimas de violencia machista. Y el segundo es que el Ayuntamiento de Almería, a través de las solicitudes que está realizando para los fondos europeos Next Generation, también se comprometa a realizar una solicitud para poner en marcha un programa de empleo un poquito más ambicioso que sirva para mejorar la situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres víctimas de violencia machista. Y seguro que muchos de ustedes sufrieron ayer el atasco en la A7 a la altura de Retamar, que provocó importantes retenciones en esta autovía, pero también en las carreteras nacionales 349 y 344. El motivo de esta situación anómada, que se prolongó más de ocho horas, fue el incendio en un camión, lo están viendo ahora en imágenes, una emergencia que provocó el corte de dos carriles en la autovía y un buen quebradero de cabeza para miles de conductores. Durante toda la mañana, un grupo de usuarios de los centros de día de Faisem ha estado pintando un gran mural junto al centro vecinal San Luis para concienciar a la población almeriense de la importancia de cuidar también nuestra salud mental. La salud mental sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, aunque cada día se rompen barreras para proteger a quienes sufren alguna enfermedad de este tipo. Ese es el objetivo de la campaña Almería Sana, puesta en marcha por el Ayuntamiento y el Consejo Pro Salud Mental, dentro de la cual se ha elaborado un mural para visibilizar esta problemática. Lo que sí quiero recalcar es que con este mural, aparte de que va a estar visible los 365 días al año, están participando personas que están bajo un tratamiento de salud mental que creemos que es importantísimo. Ahora se está hablando muchísimo de la salud mental, pero el Ayuntamiento lleva mucho tiempo colaborando con el Consejo, con un Consejo que tiene ya más de 10 años. Porque ninguno estamos alejados de que podamos ser una persona enferma de salud mental bajo un tratamiento de salud mental y es importantísimo para romper todos los estigmas que tienen, poder hablar de ellos, poderlos hacer partícipes de este proyecto, que ellos se sientan empoderados también. En la confección del mural, pintado en una pared de la calle La Pilarica, junto al centro de vecinos del barrio de San Luis, han participado usuarios de los centros de día de Faisem, personas en tratamiento de salud mental. El mural viene a visibilizar y a darle la importancia que tiene la salud mental en nuestras vidas y porque también sella ese compromiso municipal de Paola, en este caso, representando al Ayuntamiento con algo tan importante en nuestras vidas como es la salud mental. Así que estamos contentos y en Faisem doblemente contentos porque precisamente las personas que hay elaborando este mural son personas usuarias de nuestros centros de día de Almería que han sido las ganadoras del concurso que lanzamos a principio de verano para seleccionar la imagen que formará parte del mural. Esta idea de hacer este mural surge de un concurso que convoca el Consejo y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la primera idea, la idea ganadora fue hacer un mural representativo y que fuera un mensaje a la ciudad de Almería de estar atentos, más atentos a la salud mental de los almerienses. Esta iniciativa pretende poner color a un problema como el de las enfermedades mentales de las que todavía se habla muy poco pero que nos pueden afectar a cualquiera. Ya se puede visitar en el Museo de Almería la exposición Investigación Arqueológica Española en Egipto. En ella podemos encontrar piezas originales extraídas de yacimientos excavados por arqueólogos españoles. Una muestra que va a permanecer abierta hasta el 30 de enero de 2022 y en la que también colaboran los amigos de la Alcazaba. Sin duda una oportunidad de conocer algunos de los misterios que rodean a esta civilización y revelan también sus entresijos de forma didáctica y a través de múltiples actividades. Uno de los objetivos de esta exposición es dar a conocer el intenso trabajo y los resultados de las diferentes expediciones al país del Nilo. Este conocimiento por parte de la sociedad es fundamental para conseguir su apoyo decidido por parte de las instituciones pero también por parte de la sociedad civil al igual que ocurre en países de nuestro entorno. España puede sentirse muy orgullosa de este trabajo que nos incorpora a la gestología mundial. También Andalucía por las dos misiones que dirigen dos andaluces, el Lusor y Asuán. Y también Andalucía se puede sentir orgullosa de que esta exposición que reúne por primera vez en España a las once misiones arqueológicas españolas y que sus directores vayan a venir progresivamente al valor de los tres meses que permanecerá la exposición. El patio de luces de la Diputación acoge una conferencia sobre la epopeya de la primera vuelta al mundo. Con motivo del quinto centenario de este acontecimiento, desde la Comandancia Naval de Almería se ha impulsado esta actividad que tuvo como conferenciante al capitán de navío Luis Moyá Ayuso. En las administraciones llevamos tres años conmemorando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Entonces, aprovechando que tenemos aquí cerca, en vera, al capitán de navío Luis Moyá, marino, y un gran escritor y un gran conferenciante, hemos querido participar en estos actos de homenaje al quinto centenario organizando esta conferencia que amablemente se ha prestado a impartir. Dar la vuelta al mundo, es decir, explicar qué pasó a partir del 20 de septiembre de 1519 cuando 390 hombres salieron de Sanlúcar de Barrameda para 18, nada más, de ellos culminar tres años menos dos semanas después precisamente en Sanlúcar de Barrameda la primera circunnavegación del globo. Y verdaderamente es una gesta a recordar porque es una de las mayores epopeyas del hombre. A mí me gusta decir que si comparamos el descubrimiento de la llegada a la Luna con la llegada a América de Cristóbal Colón, en este caso, esta epopeya, esta salida a mar abierto sin saber a dónde iban a llegar, yo la compararía con aquellas sondas espaciales que salían en los 70, en los 80, a descubrir, a ver qué hay ahí fuera. Conocemos ahora los datos de contagios por coronavirus en Andalucía y en Almería con aumento de casos tanto a nivel autonómico como a nivel provincial. Hoy jueves nos dejan 293 nuevos casos en Andalucía, destaca la provincia de Málaga con 68 o Córdoba con 51, descenso en las hospitalizaciones con 18 ingresos y un paciente que pasa a UCI. Tenemos que lamentar tres fallecimientos en la región, en la provincia, como pueden ver, 32 contagios, hoy se han producido tres ingresos hospitalarios, ningún ingreso en UCI y afortunadamente no tenemos que lamentar ningún fallecimiento en Almería. Además, hoy jueves la tasa de incidencia en Almería capital baja de nuevo y se sitúan los 52 casos por cada 100.000 habitantes. El cantante almeriense David Bisbal ha contraído el coronavirus según ha dado a conocer él mismo a través de un vídeo publicado en Instagram, un positivo detectado al realizarse un control sanitario a su llegada a España cuando venía de Estados Unidos. Hola mi gente, un beso muy fuerte, ya estoy en España, pero sí me gustaría compartir antes que nada con vosotros que a mi llegada a Madrid pues de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios para ir a la VodKids y me detectaron COVID-19. Es una recomendación para mi gente, vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del COVID-19, tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos a contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible. Un beso muy fuerte. Vamos con otro asunto, el crucero Winsurf de la naviera Winstar Cruise ha realizado este jueves su tercera escala del año en el puerto de Almería, escala con la que ha cerrado su calendario de visitas a la ciudad. A bordo del lujoso velero turístico viaja un centenar de pasajeros, en su mayoría estadounidenses, quienes han aprovechado el tiempo de escala para recorrer la capital y también para conocer los principales monumentos, el centro histórico y comercial y otros también han hecho un tour por la provincia. Algunos de ellos han hecho una excursión a Mojácar. El Winsurf, que navega con bandera de Bahamas, tiene capacidad para algo más de 400 personas entre tripulación y pasajeros. Nueva operación contra el cultivo de marihuana en el barrio del Puche. La Policía Nacional en Almería ha desmantelado dos nuevas plantaciones indoor de marihuana y ha detenido a cinco personas. La Policía Nacional ha desmantelado dos nuevas plantaciones y detenido a cinco personas. Los registros se realizaron el pasado día 27 en sendas viviendas situadas en la calle Barco Velero del citado barrio. Una de las viviendas presentaba un anexo que anteriormente era un garaje y había sido habilitado como vivienda donde se encontró una instalación dedicada al cultivo de marihuana. En el tercer registro se localizó un pasadizo secreto detrás de un armario el cual accedía a la terraza de la vivienda donde se había construido un habitáculo oculto a la vista y donde se localizó una plantación de marihuana. Las tres viviendas presentaban una acometida ilegal de suministro eléctrico por lo que técnicos de Endesa procedieron al corte del mismo. La operación se ha saldado con cinco detenidos y la incautación de 552 plantas de marihuana. Los detenidos han pasado a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Almería acusados de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico. La selección española absoluta de baloncesto femenino va a disputar el partido clasificatorio para el Eurobásquet de 2023 contra Rumanía en la capital almeriense. Va a ser el próximo 14 de noviembre. Fernando Romay, embajador de la Federación Española de Baloncesto, ha estado presente en la rueda de prensa que ha ofrecido el Ayuntamiento de Almería para dar a conocer una noticia de lo más atractiva a nivel deportivo y también turístico. Y es que la selección española de baloncesto femenino estará el próximo 14 de noviembre en la capital para disputar un partido contra la selección de Rumanía que será clasificatorio para el Eurobásquet 2023. Animaros a asistir al partido. Va a ser el primer partido que el seleccionador español nuevo va a disputar en España sabéis que antes de este partido ya vienen de creo recordar que de Hungría e insisto lo mismo animar al público que venga porque la selección lo necesita sabéis que el último resultado no ha sido magnífico pero bueno la selección ha demostrado más que de sobra que tiene capacidad para ganar a casi todo el mundo menos Estados Unidos por ahora. Un partido que servirá para consolidar a la ciudad de Almería como organizadora de eventos deportivos de gran nivel y a su vez trae riqueza a nuestra tierra. Ponernos en el escaparate de los grandes eventos pues supone que tal y como decía el presidente de la federación pues al final vendrá mucha gente a ver este este partido gente que presumiblemente va a dormir en nuestros hoteles va a comer en nuestros bares y restaurantes posiblemente también se acerque a comprar algo a nuestros comercios y al final eso redunda en el beneficio de todos los que aquí vivimos. Desde la organización esperan que a las 6 de la tarde del 14 de noviembre el Palacio de los Juegos del Mediterráneo esté repleto hasta la bandera para animar a la Roja. Y en fútbol jornada de entrenamiento de la Almería que desde lo más alto de la tabla tras ganar 0-1 en Gijón observa cómo se está completando el resto de la jornada 14 de la Liga Smart Bank mientras empieza a preparar la cita del domingo ante el Burgos que hoy juega contra el Real Zaragoza. El Eibar que ganó 1-0 al Real Oviedo es el equipo que sigue la estela del equipo almeridense pero está a 4 puntos y a 5 está la Unión Deportiva de Las Palmas que también ganó ayer por 2-1 Alfa en la Brada. La plantilla de Almería sigue trabajando con normalidad y con la confianza de los resultados tras haber encadenado 4 victorias para totalizar 31 puntos en 14 jornadas. El mejor registro en la historia del club en el primer tercio de la competición y uno de sus grandes baluartes está siendo sin duda el portero Fernando cuyas intervenciones están siendo decisivas. Somos un equipo al que le generan bastante poco es verdad que en ciertas ocasiones pues al portero que está para eso le toca parar pero realmente al equipo en un partido le pueden generar dos o tres ocasiones como mucho y defensivamente yo creo que el equipo está a un nivel muy alto y bueno pues cuando a uno le toca intervenir pues intenta hacerlo de la mejor manera pero es verdad que como bloque como equipo yo creo que lo que nos está haciendo fuerte como grupo es eso que defensivamente ha estado muy fuerte muy sólido y bueno el equipo de 14 partidos solo en una ocasión ha recibido dos goles en el resto ha sido uno o cero y yo creo que ese es el nivel que tenemos que mantener porque sabiendo nosotros la pólvora que tenemos arriba que hacemos pedir hoy ocasiones y goles con facilidad pues mientras sigamos manteniendo esa portería cero o encajando un gol tenemos muchas opciones de puntuar en cada partido El bicampeón del mundo de BMX el managueño Rubén Alcántara ha impartido esta mañana una conferencia en el Instituto Sol de Porto Carrero para explicar a los alumnos los valores del deporte y la cultura del esfuerzo que a él le han llevado a conseguir los mayores éxitos deportivos en Estados Unidos esta iniciativa está enmarcada dentro del programa Mentor 10 y hace referencia a los 10 deportistas de élite de la comunidad autónoma andaluza que van a transmitir sus experiencias personales a alumnos de distintos colegios que por fin este Mentor 10 lo pudiésemos hacer de modo presencial hoy con nuestro campeón con nuestro Rubén que bueno pues viene a transmitir los valores del deporte tan importante en la sociedad y bueno pues que los alumnos todas esas preguntas todas esas dudas se las puedan plantear a un verdadero campeón sobre todo pues para que le transmita los valores que transmite el deporte y sobre todo en una edad educativa como la que tenemos con estos chavales jóvenes que siempre se está hablando de las encima escolar y de todo y lógicamente pues quieren escuchar a un campeón del mundo para ver como el proceso que ha llevado a cabo este hombre pues para conseguir estos dos campeonatos del mundo llegar a ser campeón del mundo he tenido que no solo ejercer el 100% lo que podía he tenido que hacer más porque el 100% lo hacía todo el mundo yo tuve que hacer el 120% para llegar desde el sur de España a ser campeón del mundo han sido muchas experiencias que se aprenden mucho en valores y en lo que es el deporte también pues he aprendido muchas cosas en la vida y eso pone ejemplos ejemplos de motivación de proponerse las cosas de verdad las instalaciones de atletismo del anexo del estadio de los Juegos Mediterráneos cuentan desde ahora con una zona específica de entrenamientos de lanzamientos para las modalidades de peso martillo disco o jabalina las instalaciones de atletismo del anexo del estadio de los Juegos Mediterráneos estrenan zona de entrenamientos para lanzamientos de esta manera se puede practicar disciplinas como martillo disco peso y jabalina una inversión de 15.000 euros para habilitar varias áreas de lanzamientos y una red de protección y es una zona como estamos viendo solo y específicamente para las disciplinas de lanzamiento que tiene el atletismo es decir para disco pértiga martillo y peso es decir que lo que intentamos con esta zona es mejorar para la zona de entrenamiento y calentamiento de esta disciplina esto va a repercutir como no en la mejora para los lanzadores y también va a mejorar lo que son las escuelas municipales y también las categorías máster que nos habían prometido que se iba a hacer y el ayuntamiento ha cumplido entonces muy contento para desarrollar también en el atletismo los lanzamientos que es una parte importante de ellos bueno aquí esta es una zona de entrenamiento aquí tanto peso disco martillo se pueden desarrollar perfectamente aquí ya que la parte principal es muy complicado por los artefactos etcétera entonces esta zona pues es adecuada para el entrenamiento de los lanzamientos el patronato municipal de deportes del ayuntamiento de almería cumple con esta promesa a clubes y federación y sigue dotando a esta infraestructura dedicada a la práctica del atletismo recientemente se cambiaba el tartán de la pista y se habilitaba una zona de entreno circundando el anexo y hoy nos vamos a despedir con flamenco y con lo que fue el adelanto en formato de flash move del espectáculo Carabé en la Plaza Vieja alumnas del conservatorio de danza Quina Jiménez nos ofrecieron este aperitivo del espectáculo que se va a estrenar este domingo en el auditorio Maestro Padilla Carabé cuenta con la presencia de 10 bailaoras salmerienses así como otros artistas de la tierra y del propio conservatorio está inspirado en Dolores la protagonista de la novela La mal casada de Carmen de Burgos una mujer condicionada por una violencia social que la reprime Carabé quiere ser un canto contra la violencia de género y un aire fresco esperanzador para las víctimas de esta lacra social bueno pues con este aperitivo les dejamos pasen buena noche y sean felices las víctimas las víctimas de la violencia No duele en el pecho Tengo un corazón que derrama la pasión Que me duele y cuando pierde se lamenta Su cara viene de su cuerpo